¿Qué es el municipio de San Ignacio de Velasco? Estamos sufriendo bastante por el líquido vital, por lo tanto, hoy estoy presente aquí en el comando para poder recoger cinco tanques más que vamos a entregar a las comunidades damnificadas. Estos cinco tanques van a servir para cinco comunidades, Zainacito, Santanita, Cerrito, Fornocal y la comunidad de Totoca. Entonces estos tanques vienen a beneficiar para estos hermanos que realmente no tienen agua. Sí, es importantísima esta ayuda. Por ejemplo, los tanques que estamos recogiendo van a ser de mucho beneficio para las comunidades, a las cuales ni bien llegamos vamos a distribuir estos tanques para estas comunidades que lo requieren realmente. Gracias. 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 Gracias.